muy buenos días muy buen día a todos adictos a la pesca otro día estamos aquí ya para montar una mosquina más entonces vamos a ver si comenzamos el día con alegría aquí tenemos de fondo a a una musiquita ahí para animar el día para empezarlo con alegría entonces bueno en esta ocasión vamos a montar otro tipo tipo de tricósteros ya que hay mucha gente que me lo ha solicitado a través de mensajes privados y eso a ver si le podía montar otro tipo de tricósteros para qué para ellos saber tener varios tipos en mente y cosas de esas entonces esta vez lo vamos a montar en un zelo un poquito más grande vamos a utilizar un zelo 14 que tenemos en nuestro torno y nada vamos a ello vamos a utilizar así un hilo de montaje negro como siempre sujetamos el hilo de montaje en nuestro torno como os digo vamos a hacerlo un poquitín así especial y eso entonces vamos a coger vamos a utilizar una tira aquí para brincar nuestro material lo vamos a sujetar ahí bueno ahí dejamos eso para el cuerpo vamos a utilizar donde de liebre natural entonces vamos bajamos como digo siempre muy poco es preferible ir poniendo un poquitín más que no no pasarnos que si no luego queda nuestra mosca mal y empezamos a hacer nuestro el cuerpo de nuestro tricóster bueno ahí lo tenemos ahora cogemos aquí esta lámina que tenemos aquí y le vamos a dar un toque un poco así especial vale 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 ahora vamos a hacer un tejadillo y vamos a hacérselo con unas plumillas de cdc que ya tengo aquí preparadas nos sujetamos nos sujetamos nos enfrentamos así y nos ponemos más o menos que nos queden a esa distancia nos sujetamos ahí nuestro anzalo vale Lo cortamos ahí para que no se nos mueva y esto cortamos ahí el sobrante. Aquí nos quedan unas pomillas. Vale, ahora vamos a poner a mayor flotabilidad un poquito de ciervo. Para ello nada, cogemos aquí unas cuantas fibras, las cortamos y las metemos en nuestro igualador. Le damos unos golpines para que las igualen todas. Y ahora ya, veis, aquí ya estamos todas igualadas. Entonces las cogemos y aquí yo lo que hago es cortar así un poquitín para que ya vayan casi todos iguales. Entonces ahora lo que hacemos es enfrentamos ahí más o menos donde lo de antes, el mismo CDC y aquí damos un par de vueltas. Nada, solo para presentar. Damos otra, le apretamos un poquitín más y ahora ya lo que hacemos es apretar. Nos quedó en este caso un pelín más corto que el CDC, pero bueno. Cortamos el sobrante de adelante. Vale. No os digo, aquí quedan unas pomillas. A ver si luego, a la hora de retocarlo ya lo hacemos nosotros mejor. Vale. Ahora vamos a ponerle un pequeño indicador. Como siempre, pues, así un indicador así un poquitín visible. Vale. Ahí, vale. Vale. Y ahora vamos a hacerle un falso hackle. Pues lo vamos a hacer en liebre también. O sea, ahora lo que tenemos que hacer es coger nuestro punzón que lo tenemos por aquí. Abrimos lo que es nuestro... Ahí lo tenemos ahí, esto. Ahí. Cologemos aquí y colocamos nuestro dubín de liebre, para hacer el falso hackle. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que hacemos es torsionar un poquitín lo que es nuestra bobina de montaje, para así, damos aquí unas cuantas vueltas y ahora lo que hacemos es vamos enrollando siempre echando las plumas para atrás, sujetamos lo que es nuestro hilo ahí y vamos a ponerle, si nos deja vamos a ponerle un poquitín más, a simular un poquitín más las patas. un poco y aquí enrollamos y le vamos dando para atrás otra vez y ahora ya si, ahora ya una vez que lo tenemos aquí, cogemos nuestro anodador y le damos ahí un par de nudos vale, ya lo tenemos, entonces ahora lo que hacemos es, cogemos, yo en este caso tengo así un carador y eso, y lo que hacemos es peinar un poquitín para atrás lo que va a ser las patitas de nuestro tricoster, cortamos aquí el indicador y ahora procedemos a, por aquí abajo si nos ha quedado alguna pata así larga para que se vea el cuerpo, lo que sería el peinado de nuestra mosca, vale, y ahí lo tendríamos chicos, mirad, ahí tenemos, como ya os digo, el ciervo me quedó un poquitín más corto que lo que es el CDC, pero bueno, en ese caso yo tampoco, sabéis, es cosa de jugar con eso, o sea, el CDC un poquitín más adelante, más atrás y eso, pero bueno, para que veis como otro tipo de montaje de tricosteros, entonces, la verdad que este tiene mucha flotabilidad también, y funciona bastante bien, ya que, oye, el toque ese que le da esa brinca ahí en el cuerpo, es como si fuera a tractor y eso, entonces, vale, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias otra vez, no me canso de dar las gracias a todo el mundo, por los apoyos recibidos, y nada, y seguir creciendo, que es, día tras día, pues lo vamos haciendo, intentando hacerlo, y nada, por otra parte, si estáis suscritos, pues genial, y si no, pues me gustaría que lo hicierais, y que le direis a la campanita para recibir notificaciones de vídeos posteriores, vale, ahora al finalizar el vídeo, os dejaré unos, unas imágenes con los diferentes materiales que hemos utilizado para, para hacer este tricostero, vale, bueno, bueno, señores, un saludo, y a cuidarse. Gracias. Gracias.